Noticia triste y lamentable, se ha reportado la muerte de Tina Turner este miércoles 24 de mayo a sus 83 años de edad, según su mismo representante. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Tina Turner? ¿Mejor conocida como la reina de rock y roll? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Agogate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Anna May Bulldog, o mejor conocida como Tina Turner en inglés, nació el 26 de noviembre de 1939 en Estados Unidos. Fue cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló a lo largo de 50 años. Comenzó su carrera musical a mediados de la década de los 50, como cantante de performance con su esposo Ike Turner, un compositor y líder de la banda Kings of Writing. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo And Fool I Love en 1960, luego que su carrera poco a poco fue avanzando y siendo reconocida como una de las principales y mayores compositoras de rock, hasta lograr el título de la reina del rock. Luego de muchas giras y conciertos por 50 años, adquirió la nacionalidad suiza en el año 2013, renunciando así a su nacionalidad estadounidense. Además, en ese mismo año, confirmó su retiro para siempre de la música. Pasaron los años y hoy, tristemente, se ha reportado la muerte de esta cantante, este 24 de mayo de 2023. Según el representante de Tina Turner, quien en sus redes sociales mencionó lo siguiente. Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años, tras una larga enfermedad en su casa de Kuznath, cerca de Zurich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Así mencionó su representante. Cabe destacar que la enfermedad que menciona su representante se llama cáncer intestinal. También conocido como cáncer colorectal, que consiste en el desarrollo de células cancerosas en el colon o en el recto. Además, Tina Turner al mismo tiempo sufrió un derrame cerebral que lo alejó de los escenarios. Pues triste noticia, lamentamos esta pérdida, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal, aguajate noticias y dale like a este video.